¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Por qué pasaron la noche juntos? ¿En qué? Y fui la presa de las centelladas del tiempo Las centelladas del tiempo Digamos que hay quien tiene quien Le despeje las dudas Quien le guarde y cuelga en su cuna Carruseles de mil colores ¿Pero qué tal? ¿Acaso suenan demasiado mal? Mis distorsiones Son las pruebas de que no me rindo No me rindo Si me rindo de tu risa No me dejes caer No me dejes caer Por favor Mañana puede ser La vida y la tierra son redondas Sigan la vuelta Y te deshojas Voy contigo y vas conmigo Para ayudarnos con tu deseo La vida y la tierra son redondas Sigan la vuelta Y te deshojas Voy contigo y vas conmigo Para ayudarnos con tu deseo Cambié esa cara, muchacha Tú lo viste Laurio y Luis Manuel Yo no lo puedo creer Imagínate cómo me siento yo El chuchuchu tiene en la jevita taquiadante Dale, guía Si me dejas en el carro Nos alcanzamos Henry, lo siento No me puedo mover de aquí Es que yo siempre me quedo Yo sé lo que quieres demostrar Pero en la excursión Pasarías más trabajo que los demás Claro Sería un estorbo Ay, no quise decir eso Ellos estarían preocupados por ti Por tu seguridad Ponte en el lugar de ellos ¿Y quién se pone en el miedo? Falta mucho para llegar a las cuevas, Rigoberto ¿Sí que él siempre es así? No hace mucho que lo conozco Pero dice ahí Que es muy competente A mí ese hombre no me gusta Parece cualquier cosa Menos un guía Si no fuera de confianza No estaría aquí Ya sé cantidad que no vengo por aquí Antonio, ¿cómo se llaman las cuevas estas? Esta se llama Las cuevas de Malagüero Ay, para colmo ese nombrecito Tú no irás a creer En cuentos de caminos Digna En última instancia de cueva Ay, no te preocupes Digna Si yo estuve por aquí hace un tiempo Y ese lugar es un lugar muy agradable Ojalá Pero, ¿cómo se le pegan, hermano? Oye, José no me puede hacer esto hasta la altura, hermano ¿Viste? Mira que a María Carla le gusta jugar con Candela Claro, ni que a José Ángel le interesara eso José solo tiene ojos para Laura No me digan que ustedes no lo han visto ¿Qué pasó? ¿Quién era el que estaba apostando para ahora a Robert Digo? Sí, ya sé que se me hizo un poquitico tarde Pero yo los alcanzo No te pierdas Recuerda que tenemos una cita pendiente ¿Estás muy segura que vas a ganar? Este es mi terreno Aquí nadie anota más puntos que yo No, 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 no A ver, tengo que ser de araña ¡Vija, la profe! Profesora, Ana, usted tiene un trapo, una venda o algo ahí ¿Qué pasó? Laura, que se cayó y le duele mucho una mano Cuidado ¿Te duele mucho? Es que me cuesta todavía un poco de trabajo moverla Entonces regresas conmigo ahora mismo al campamento No, no, profe, no, no ¿Qué es eso? Yo estoy bien, de verdad Lo que tengo es tremenda pena ¿Qué pena ni pena, Laurita? Vergüenza me daría a mí que llegue tu profesor Te encuentre así, yo sin hacer nada ¿Te sientes mejor? De verdad, sí Caballero, yo estoy bien Gracias Bueno, gracias Muy bien Profe, no se preocupe Que eso lo ha pasado otras veces Bueno, ¿qué? ¿Entonces seguimos? Sí ¿Segura, Laura? De verdad Lo que no es tremenda pena No seas boba Mira, profe Cuidado, Ana Luisa Vamos Pues un ángel, compadre Con lo inteligente que tú eres Que tú tienes metido en la cabeza, chico Yo no quise decirle nada Pues mira Te estás portando bastante Rosero con Laura, ¿viste? Si sigues así Olvídate de empatarte con ella Y tú contenta, ¿no? Porque cuando yo te pregunté Si habías dormido junto Me dijiste que no Pues yo, porque sabía Que te ibas a poner así No, no, bro ¿Qué va a pasar entre Laura y yo? No, me quedé dormido Al lado de ella Sí, ¿no? Después que me contaron Que los vieron durmiendo juntos Y yo, ¿qué? Dormir acurrucadito Se me sacó así poco, brother Mira, brother Mejor vete con María Carla Que es la que te entra Como un niño al dedo a ti, ¿eh? No pones una, mijito Seguimos Alguido, mi hermano Eso pasa Mira, deja la incranquilidad ya Es el mío con el perrito de eso Es mío, no es eso Lo que pasa es que el profe Ale ¿Ustedes no creen que Debería haber llegado ya? ¿Claudio? Sí, eso te pasa El profe Ale se sabe cuidando de ella Como ella dice El profe Ale Dame el favor Bueno, a lo mejor Con la necesita que le dimos ayer Se quedó dormida ¿O es la directora? Yo dudo mucho Que ella se haya tratado De dar cuenta Es a que él le metió Esa mujer se ve que es un bicho Y todo por culpa de nosotros Ay, Claudia Deja eso ya Ahora lo que pasó, pasó Ahora lo que hace falta Es que no se vaya de lengua Porque si no Tranquila, muchacha Muy bien, hermano Muy bien, hermano Chico Muy bien, hermano Este es Como estás Luis ¿Y ahora qué pasó? Nada, Dina Eso es que las cuevas están ahí mismo Ay, Dios mío Este hombre tan misterioso Que me pone los pelos de punta Dina ¿Te va a oír? Gracias. Buenos días, amigo. Amigo. ¿Me puedo adelantar un poco? Depende. ¿Me ayuda? Yo la mecánica no lo sé mucho. Señora. ¿Dijo esto? No voy a sacarlo, deja de andar con un machito. A nadie se le puede discriminar por ser feo. ¿Verdad? ¿Y yo soy feo? No, mi amor, tú eres un mango. Se puede ser feo, pero como este... ¡El mío! ¡Felicidades, Serio! Espina al Lácter. A veces que Maricarla está embrujada, porque José ni habla. Oye, Rojo, ¿cómo las eres? Oye, Leo, mata a eso. Mira, relájate, disfruta el paisaje. Respira. ¡No, no! ¡Eri! ¡Eri, Eri! ¡Eri, Eri! ¡Aquí en atrás! ¡Aquí en atrás! ¡Aquí en atrás! ¡Laura! ¡Vamos, vamos, vamos! Cacharrote siempre me hace lo mismo, pero yo lo arranco. Compadre, me da tremenda pena contigo, pero es que no te voy a poder ayudar, se me hace tarde. Nos vemos. ¡Eh, eh, eh, muchachos! ¡Ves acá! ¡Ves acá! ¡No seas loco! ¡No! A mí no se puede pegar, está largísimo, mira eso que hay. Mira, pues una cosa, montate ahí y yo te aviso para que me pise el acelerador ahora, ¿vale? Está bien. Aunque ya te dije que yo de mecánica no sé mucho. Es fácil. ¿Por qué? ¿Por qué tú no vas al campismo ese que está ahí atrás y llamas por teléfono? Ves acá, pero tú eres el campismo. Bueno, soy el campismo, pero soy profesor de un grupo ahí. Lo que pasa es que yo creo que esto no va a arrancar, ¿oíte? No, vamos. No voy a quedar a ayudarte. Vale. Dime, bebé. ¿Cómo era el hombre ese? Profe, me giró el hombre. Era bajito. Flaco. Blanquito, pero tenía una gorrita que tenía una caravela, ¿entiendes? Y un tatuaje muy extraño que era como un tribal, una cosa muy rara. Y otro aquí, profe. Como si fuera unas letras chinas. ¿Qué pasa, Chama? ¿Estás bobo o qué? No, compadre, es que anoche no dormí. Sí, claro, las evitas del campismo, ¿no? No, no es eso. Bueno, vamos a meterle ahí caña a esto, a ver si lleva tiempo donde voy. Vale. A ver si arranca. Ay, eso que no te pusiste los pumas. Que los pumas son para salir, para fiestar. Esos también están bonitos. Mijo, pero es una lástima que los cojas para que se te vienen de fango. Se te van a echar a perder. Se lavan y quedan como nuevos. Como se ve que tú tienes para botar, ¿eh? Dame un placer que tú. ¿Te hiciste cortado hoy? ¿No me ires? No, no creo que no. Hombre, no. A mí lo que me da es lástima con él. Pero es que él no se da cuenta que ya lo está cogiendo para sus cosas. ¿Y tú serás guanaja? ¿Tú no te das cuenta que él no es ningún inocente? Y que lo que hace es como para matarlo. Veo que estás mejorando. Así es como me gusta verte, no con la cara esa de... Laura, mi amor, ¿cuándo tú te vas a dar cuenta de que ese chiquito es un egoísta? Él, él y solo él. Ahora mismo se está haciendo el bravo con ustedes. ¿Pero para qué? ¿No sabes? ¿Para estar con María Carla, Laura? ¿El típico birón de tortilla? Sí. ¿Qué va, mi amor? Yo tengo que estar muy bien, muy bien. Oye, muy bien. Para que tú no te me derrumbes. Para que veas. Las cosas no siempre son como parecen, Claudia. Bueno, ya está bien. Parte tiene razón. ¿Tú ves? Ya estás mejorando, ya. Así es como me gusta verte. ¿Verdad quién viene por ahí? Cuidado con lo que vas a hacer. Cuidado con lo que te puedes perder. Dios mío, ¿qué voy a hacer? Deja la gomella silente esa y ponte para esto. No, no, te lo embarcamos. Ven al contó, ven al contó. Chama, te pusiste fatal. Que tenga suerte, profe. Oye, ¿vieron un carro? Ese no, profe, ese no. Ese es el tipo. Ese no es. ¿Seguro? Ese no es. Ese no es. ¿Por qué? Porque ese es el 58 y el carro que nos fue a nosotros, un chero no es el 53. Fíjense, yo voy a bajar a ver cómo está eso. Después me mandan a los muchachos. Y vayan para allá, que todavía para la cueva falta un buen trapo. No, 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 no. Yo bajo, pero mis muchachos no. Dime, y lo único que hay es que tener cuidado para no resbalar, pero los muchachos pueden hacer eso perfectamente. No, Marito, tú sabes que yo bajo, pero los muchachos no. Eso está peligroso. Está bien, yo no voy a discutir contigo. Coño, eso sí es una linterna. No la mía que está chiquita y que casi no alumbra. Es que yo le dije a mi papá que me compraba la máscara. En una cueva no puede haber casualidad. José, pero tú no te vas a esperar de mí en la cueva, ¿verdad? Mira, que no tengo miedo a la oscuridad. Ay, espérate, espérate. Que me traigo el zapato. Mija, pero no le des más pescozón o la vas a terminar de romper. Álmate, Aima, que esto si no es con golpe, no prendes, chica. Sí, no, y llevas tremendo rato dándole golpe. Bueno, caballero, no nos va a quedar más remedio que irnos para donde está José Ángel. ¿Laura? ¿Qué le está pasando otra vez? ¿O es que hay que arreglar la linterna de Luis Manuel con tu cabeza, hija? Tampoco seas rencorosa, Claudia. Ya, vieja, pero ni hija, acaba. Espérate. Espérate. Es eso, Aima. Llevas un año con eso ahí. Lo que tú quieres que haga, Aima. A verla. Entró solo y con el machete afilado. No te rías, mi hermano. Tú no sabes que el tipo ese puede estar esperando ahora mismo que cualquier de nosotros entre para agradecerte la vida con el machete ese. Pero mira que todo es la jovería. ¿Qué culpa tiene el hombre tener esa cara? Sí, compadre, yo estaba pensando. Si la policía tuviera el intento que tiene usted, en la calle solo habría tipos lindos. Así como tú. Deja la gracia, compadre. Yo nada más adiós que lo vigilen. Ese tipo me vuelve a problemas, viste. Dale, de nuevo, con la novelita, el lobo asesino. Está bueno ya, viejo, anda. Y que más carácter tiene hoy. Leo, ten cuidado con el lobo. Oye, chaval, mira, está bueno ya. Está bueno ya que yo ni voy a ir a ningún campismo, ni voy a mandar a buscar a nadie. ¿Qué te pasa? Pero que chico, y te vas a quedar tirado aquí en medio a la calle. Para este lugar donde lo pasa el carro. Pero mamá, no te ofendas, pero es un lío mío, oíte. Chico, ¿no será que tú no quieres ser reconocido? ¿Qué cosa que tú estás hablando? ¿Reconocido, compadre? Ayer dos de mis alumnos salieron para la calle y las atacó un tipo como tú. ¿Y? ¿Y? ¿Cómo que el carro es igual que ese? Ahí viene. ¡Rigoberto! ¡Rigoberto! ¿Por qué se demora tanto? ¿Le habrá pasado algo? No, no, no. Y se ve que conoce muy bien este lugar. Ay, Dios mío. ¿Y si ese hombre tuvo un accidente allá adentro? ¿Y solo? Oye, ni le digas eso a Dino, ¿eh? Porque si no va a empezar con la cantaleta de que si ese hombre que no le gustaba, que no sé qué, y no nos va a dejar vivir. Sí, vamos, vamos. Vamos a buscar a los muchachos. Bueno, ahí. Vaya lo mejor el bárbaro se se caga por el hueco una cueva y no nos va a dejar vivir. Loco, acá va a pichar. Mira quién va, es mío. La croqueta. Vamos, vamos. Vamos. Es croqueto. Tranquila, tranquila. Tranquila, que yo estoy aquí para ver. Oye, oye. Mira. Mira. Procurado. Tranquila, que yo estoy aquí. Tranquila, que yo estoy aquí. Oye. Mijo, que es cueva, mijo. Que es cueva. Tú no tienes que montar a la profesora Dina, que parece el cuartén de las piedras aquí para acá. No hay que meterse. ¡Manatín! 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 ¿Qué le pasa a las tres bestias marinas estas? El pulpo, calabá y sartina. No te pongo pa' eso. Ponte, ¿qué? Vamos. ¿Qué? No te pongo pa' eso. ¡Ay! ¡Ay! ¡Tú vas, el sur! Tranquilo, tranquilo, que ahora viene el mío. No te pongo. ¡Vale, Carlos Enrique! Es de esto. ¡Viene ese hombre! ¡Vamos! Míralo. Mira hasta aquí. Cállate, cállate. ¡Póchala, cállate! Ay! ¡Vamos! Vamos. 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 ¡Vamos, viejo! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Dale mío, dale, la pelota! No me da vergüenza. Tμά pero la pelota, sí. Ay, José, acompáñame a hacer pipi. ¿Y si esta gente entra a la cueva? Ay, mijo, ¿qué es un momentico nada más? Hola. ¿Tú no ves que nos están mirando, María Carla? Ay, ¿y qué? ¿Tú vives con la gente? Porque hay muchas que no. Ahí dale, que yo no muerda, dale, vamos. Estate tranquila, María Carla. Ahí dale, chicos, vamos, acompáñame. Más allá del sol, más allá del mar, se fue más allá del mar. ¡Oye, mamé, cógelo! ¡Mirro, vamos! Lo único que falta ahora es que se parte un pie por cuenta del perro eso. ¡Mirro, vamos! ¡Mirro, vamos! ¡Mirro, vamos! se encontraron a la cueva. Y dale, que son de Ale. Espérate, déjame coger la mochila primero. Tres con buchas y dingas, me van a matar de corazón. Profe. Oye, acá vi uno. No. Oye, ahora sí, hermano. Hace el completo del juego, ¿eh? ¿Quién juez? José. Ese es el profesor Ale. Tiene echando tremenda bata. Profe. Profe. Oye, avisen a los demás. ¿Qué sos? El desgraciado se tiene que estar metido en la cueva. Avisen a los demás. Profe, ¿pero de qué es usted habla? Vamos, 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 vamos. Profe. Profe, ¿por aquí? ¿Estamos bien? Ven y lo lío con culpa de perro. ¡Ay! Profe, ¿por aquí? El guía se desmayó. Cuidado, cuidado. Por aquí, profe. ¿Estás chocado? Aguanta, aguanta. Aguanta, aguanta. Despacito, cuidado. Cuidado con la cabeza. Despacito. Ahí. ¿Estás bien? ¿Tú estás seguro que lo viste por aquí, Ale? ¿Por esta zona hay lugares de sobra donde esconderse? Mire, ese hombre a mí se me perdió un momentico nada más, profe. Este es el único lugar donde se pudo haber escondido. Además, tiene que haber alguna entrada a la cueva por aquí. La última vez que estuve por aquí fue hace mucho tiempo. Bueno, pero yo no entiendo nada. A ver, ¿por qué tú perseguiste a ese hombre? ¿Qué te hizo? Ese tipo... Ese tipo es un desgraciado, profe. Ay, mi madre. Y Omar y Danay están allá adentro con dos de tus muchachos. ¿Qué? Omar y Danay. ¿Pero con quién? Profe, Claudia está allá adentro. No, pero ustedes también se la buscan solas. Eh, Ale, por aquí. Profe, profe, ¿no puedo ayudarlo? No, no, no. ¿Te quedas ahí tranquilo? Nadie, no quiero a nadie delante de la cueva, ¿ok? Todo el mundo se queda aquí con la profesora. Vengan aquí, muchachos. Aquí al lado mío. Vamos. Eric, ven para acá. Está bueno. Venga, muchachos. Aquí todo. Pero bueno, bueno, ya. Tranquilo, tranquilo. Ustedes váyanse por donde entraron, que yo voy a buscar a ese tipo. Sí, pero lo voy con usted. Está bien, maestra. Rápido a los muchachos por donde usted vino. Rápido, vamos. Ese tipo tiene que haber buscado a la otra salida. Vamos conmigo. Mua vez. La curva fue mía, profe. Omar. Omar, ¿eres tú? Por aquí, maestra. Cuidado, que tú estás peligroso por esta zona. Cuidado, que tú estás peligroso por esta zona. Sí, sé que hay fango por esa parte. Ese tipo tiene que haber cogido por esta parte. Hay una flor que vive en ti. Una esencia que creció. La imagen que me mostró el camino que hay que seguir. Hay mucha fuerza para vivir. Y una luz que me encendió. Las ganas de descubrir que hay un rayito de sol. No se me van a apagar. La lluvia y la alegría. Nadie me va a arrebatar. Mis alas, mis sueños y mi algarapía. Me llevo lo que aprendí. Del abrazo de un amigo. El vuelo del polipí. Y una sonrisa de abrigo. Dame. Solo lo que yo te pido. Y buscaré por el aire. Una señal del destino. Denme. Como un recuerdo aprendido. Yo volaré cuando nadie. Me impide hacer mucho ruido. Porque zapatos, petos, petos, petora. Dame. Tal vez ayer pensé que me caía, que mi vida en un abismo se desparecía La madrugada tan fría, soñando que te tenía Tal vez que a ti se encendió la luz, porque sencillamente fuiste tú Esta vida marcada por cosas ya pasadas, no entiendo y no conciben una salida pensada No hay que decir, la juventud ya está perdida, pues entonces creceremos y nos vemos a escondidas Quizás muchos ya han huido, acabados por la vida y con ruido en sus oídos A nosotros no nos van a derrotar y recuerden nuestras huellas, nunca se van a borrar Yo me voy a levantar, no me daré por vencido, nadie me va a arrebatar las ganas de estar contigo Dame solo lo que yo te pido, dibujaré por el aire una señal del destino Déjeme como un resguardo prendido, yo volaré donde nadie, me impida hacer mucho ruido